¡Suscríbete al canal! Segunda carrera entre las dos Que están debutando La noche de hoy Oficialmente en batalla por equipo Ya se enfrentaron Y la primera victoria entre las dos Fue para Diana Juárez Se tropezaba un poco Genesis Romero Pero está sacando ventaja La venezolana de Miami por venosidad Pasos firmes De Diana Juárez Empuja la plataforma Tiene problemas Diana Juárez Debe empujar un poco más fuerte Ventaja considerable Para Genesis Romero Sigue su trayecto Diana Juárez Pasaron las dos Al lado de este servidor Frederic Goldenburger Venga, tranquila Al salir de aquí Empiezas a calmarte Muy rápida Genesis Romero La atleta profesional Con experiencia en atletismo La pasión de su vida La disciplina Sobre todo los 100 metros planos Con vallas Yo te digo cuándo Trabajando con la manivela Diana Juárez La entrenadora personal De Dallas, Texas Una pasión por el fútbol soccer Y en los últimos años Por el levantamiento de peces Tiro esférico para Genesis Romero Pero atención Que esto sucedió en la primera carrera Y la victoria fue para Diana Juárez Que se recuperó en el área de la puntería Donde ya llega Comienza a trabajar Diana Juárez Sangre de Zelaya, Juana Juato Otro esférico para Genesis Uno para Diana Y poco a poco se recupera Dos esférico para Diana Tres para Genesis Tranquila, tranquila, tranquila Más bien, más bien Mueves a los lados Tres para Genesis Buscando el cuarto También buscando el cuarto Diana Juárez Que se recuperó en el área de la puntería Sangre Juárez en este momento Buena batalla Las dos maniobrando Calculando cuatro esféricos para Diana Cuatro para Genesis Estamos teniendo una buena batalla En el área de la puntería Tienes que ajustar rápido Eso es Excelente Venga Está caliente Bueno, estamos a un lado Sin miedo, sin miedo Y le queda Un esférico a Diana Juárez Coquetea la pelota Con el orificio De Genesis Romero Pero esa última Y le queda una Diana Juárez Ahí es Y Diana Juárez Puntería perfecta Para ella En su segunda carrera Segundo punto personal Para la mexicana De Taras, Texas La noche de hoy En la batalla Por el tablero del dinero La pizarra Cuatro a cuatro Así está la batalla En el circuito De los contenedores Explosivos 500 dólares para Diana Y su tiempo Tres minutos ¡Gracias!